Carlos Villagrán, reconocido actor mexicano y más conocido como Kiko, hizo polémicas declaraciones sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Yespirito, en las que aseguró que la viuda Florinda Mesa habría mentido a los seguidores. Recordemos que Roberto Gómez Bolaños falleció en el año 2014 tras varias complicaciones de salud a sus 85 años de edad. No obstante, solo hasta ahora Carlos Villagrán habló sobre lo extraño que le padeció a él, todo lo que pasó en la masiva velación del actor y director mexicano, quien se ganó el corazón de millones de personas por interpretar papeles como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y El Doctor Chapatín, entre otros. De acuerdo con lo que reveló Carlos Villagrán en una entrevista con el programa argentino La Divina noche, que Espirito no habría muerto en la fecha anunciada y acusó a Doña Florinda Mesa de haber mentido. Resulta que me di cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda dijo, aguántamelo. No te explicas, por ejemplo, que murió Roberto y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. ¿A qué hora los hicieron? Aseguró el actor. A pesar de que la entrevista la concedió El Mexicano el pasado mes de mayo, en redes sociales como TikTok se han viralizado sus declaraciones. Estuve en el Melorio y no había nada en ese cajón, entonces hay cositas ahí que… pero fue para preparar todo y que no se les cayera el programa. No me consta nada, pero yo pienso que sí, añadió Carlos Villagrán. Cabe recordar que la relación entre Carlos Villagrán y Florinda Mesa, viuda de Roberto Gómez, no ha sido la mejor, pues desde mucho antes de la muerte del famoso comediante mexicano ya las cosas no andaban nada bien. Aún así, Carlos Villagrán asistió al funeral de Chespirito, donde él afirma que algunas cosas le parecieron demasiado raras, poniendo así en tela de juicio, la actitud de doña Florinda para con los seguidores de su esposo. En resumen, Carlos Villagrán Kiko asegura que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, murió mucho antes de la fecha en que se dio a conocer su fallecimiento y que solo Florinda Mesa conoce el porqué. ¿Tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios y si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejarnos un like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima.